Una de las cosas que nos proponemos en el Pan de la Palabra, el programa que hemos comenzado en este curso a la luz del plan pastoral, es descubrir cómo se vive, cómo se trabaja, cómo nos alimentamos incluso de la Palabra de Dios y lo hacemos además en diversos ámbitos, lo hacen los niños, lo hacen los jóvenes, lo hacen las parroquias. En el caso de hoy nos queremos acercar a cómo lo hacen los niños a través de los oratorios, de los que seguramente muchos en casa habéis oído hablar. Hoy nos acercamos a los oratorios en el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña. Comenzamos. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a una edición de El Pan de la Palabra. Hoy, como les decía, nos queremos acercar hasta el Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña porque allí hemos estado presenciando en primera persona cómo un grupo de niños que ahora vamos a conocer ponen en marcha una iniciativa que seguramente muchos en casa recordáis o conocéis porque se nos ha dado a conocer en distintos momentos aquí en nuestra diócesis. Me refiero a los oratorios y lo vamos a hacer con algunos amigos que han venido desde allí para comentar con nosotros esta experiencia, cómo se vive esta experiencia en el colegio. Fernando Mínguez, que es profesor del cole. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por venir. Y Daniel Rodríguez, que es sacerdote. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Sacerdote y eres vicario también. Vicario de Ocaña. Vicario de Ocaña. También profesor allí en el colegio. Profesor en el colegio y, por tanto, por miembro del equipo de pastoral también, me imagino, seguramente. Bueno, gracias a los dos por venir. Vamos a comentar un poquito. Si os parece, bueno, antes de hablar propiamente de los oratorios, me parece interesante, me gustaría que nos contarais un poquito cómo en el colegio se ha planteado la pastoral de este año. Este es un programa que hacemos al hilo del plan pastoral, que nos invita, como sabéis, a tomarnos un poquito más en serio el tema de la palabra de Dios, es acercarnos a la palabra de Dios, contarme un poquito cómo fue, pues, en esos inicios, me imagino, del curso, cuando os ponéis a pensar qué hacer, cómo. Bueno, decir, ¿no?, que el plan pastoral de este año en el colegio lo planteamos ya desde junio, ¿no? De hecho, pues, junio ya, terminando los exámenes, ¿no?, los chavales, los chicos, pues nosotros ya empezamos a preparar este curso, ¿no?, a programarlo. Y, como no, pues, ya lo hicimos sobre las vías del plan pastoral de este año, ¿no?, con el lema, hágase mi segundo palabra. Y en esa reunión planteamos los temas fundamentales, ¿no?, cómo acercar a los chicos a la palabra de Dios, ¿no? Y, bueno, sí que salieron propuestas, ¿no?, de hecho, la lectura diaria de la Biblia, de los momentos especiales del tiempo litúrgico, hacer especial hincapié con oraciones especiales, ¿no?, tema de los oratorios, que con esta iniciativa la palabra de Dios lo hemos empezado este año. Y, bueno, empezamos a plantearnos las líneas fundamentales, ¿no?, e incluso añadir a nuestro plan pastoral del colegio las iniciativas que nacían para este año, es decir, el taller Nazaret y el Bebetá, que a nivel de la diócesis se han iniciado y también lo hemos iniciado en el colegio, ¿no?, a lo cual, pues, también lo estamos haciendo el Bebetá en las clases y el taller Nazaret, claro que sí, dándole difusión para que las familias tengan ese instrumento en sus casas. Todo eso, me imagino, Fernando, que cuidando, además, como otros momentos, digamos, como fijos, digamos, o incluso, a lo mejor, otras acciones que son como fijas dentro de lo que es la dinámica del colegio, independientemente del plan, ¿no? Sí, sí, hombre, siempre los profesores están comprometidos con la pastoral. Los primeros que nos comprometemos con ellos siempre son los maestros y desde la mañana de primera hora de la mañana, pues, hacemos la lectura del Evangelio, que eso lo hacemos siempre y, aparte, rezamos y hacemos una acción de gracias por el día de hoy y, luego, al final de la mañana, siempre igual, pues, una acción de gracias igual, rezando a la Virgen María y, bueno, sí que se van haciendo cositas que siempre son fijas, pues, por ejemplo, el Viacrucis también durante el año, que siempre vamos a la plaza del pueblo e invitamos también, pues, a las familias que nos acompañan en el recorrido de camino a la plaza de Ocaña, que es muy bonita, pues, bueno, a rezar el Viacrucis, entre otras cosas más que... Una pregunta para los dos. Primero, Daniel, este tema de los profesores, que los profesores se impliquen en la tarea pastoral, entiendo que exige también un cuidado por parte del equipo, que formáis parte del equipo de pastoral, de los profesores. Sí, claro. Eso, no sé si lo hacéis también de alguna manera o... Sí, sí, ¿no? Aparte del contacto ideario que tenemos desde el departamento de pastoral, ¿no? O los tres sacerdotes estamos allí, don Luis Miguel, don Rogelio y yo, ¿no? Estar siempre los profesores, aparte, ¿no? Pues, tenemos un retiro espiritual al trimestre con los profesores, ¿no? Un acompañamiento espiritual, pues, también propiciamos esos encuentros entre sacerdote y el profesor personalmente, ¿no? Y, sobre todo, pues, cuidar el ambiente, ¿no? Colaborando con ellos en la educación cristiana, ¿no? Porque el Colegio de César no solo ofrece una educación académica, sino principalmente, pues, la base de nuestro diario, que es la educación cristiana, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo lo que... O propuestas de los mismos profesores, oye, podríamos esto, por ejemplo, ¿no? Este año, para el tema de la palabra de Dios, ¿no? De hacer plástica, ¿qué podríamos hacer con la palabra de Dios? Y se han hecho cositas muy curiosas, ¿no? Como puede ser, ¿no? Un mural con la tabla periódica de todos los libros de la Biblia, ¿no? Algo muy curioso que a mí me hace mucha gracia siempre que lo veo, ¿no? Pues, cositas así, ¿no? Iniciativa y, sobre todo, conservar el buen ambiente dentro de los profesores. Yo creo que eso es básico. Eso es muy difícil, Fernando, ¿eh? No sé cómo lo ves tú así como desde adentro, si quieres, ¿no? Pero, en un grupo numeroso, ¿cuántos sois en el claustro? Próximadamente unos 50 somos. Un claustro tan numeroso. Es muy numeroso, sí. Conseguir que ese grupo humano sea un grupo compacto y donde, de verdad, se vaya todos a una. Y, además, es que es difícil. Muchas veces en el día a día no nos vemos. Entonces, sí que aprovechamos esas convivencias que hacemos los profesores para hablar entre nosotros también y para, pues, bueno, un poquito también hablar del plan pastoral o de que llevamos el curso el día a día. Y, bueno, la verdad es que son reuniones muy bonitas. También comentábamos que hay profesores que hace dos años, por ejemplo, un compañero se fue de Misiones de Cáritas a Perú, Estuvo por aquí en alguna ocasión visitándolos. Sí, sí. Eso fue hace dos años. Es parte del compromiso y el año pasado, pues, por ejemplo, unos compañeros igual se fueron a hacer el camino de Santiago. O sea, que sí que es cierto que están involucrados los compañeros. Eso, pues, a nivel pastoral, pues, también es bonito también verlo. Bueno, si os parece, hablamos un poquito de los oratorios propiamente, que es lo que nos trae aquí en esta ocasión. Decía Daniel que es una iniciativa que os planteáis desde el equipo de pastoral este año. Por tanto, tienen meses los oratorios, ¿no? Sí. De puesta en marcha. Podemos decir que todavía están pañales, ¿no? Con mucha ilusión lo cogimos, ¿no? Sobre todo porque al plantearse este año el plan pastoral desde la palabra de Dios, vimos que los oratorios, el centro de los oratorios es la palabra de Dios. Aunque qué mejor que una dinámica que parta desde ese centro para demostrar a los niños que Dios habla por la palabra. Que la palabra no es palabra muerta, sino que Dios le sigue hablando por la palabra. Vamos, si te parece, Daniel, puede haber gente que nos esté viendo y hablamos de oratorios y le suena a una capilla, ¿no? La palabra oratorio, pues, la relaciona quizá mucha gente con una pequeña capilla, que se la puede llamar también oratorio. Pero nosotros no estamos hablando exactamente de eso. Cuenta así un poquito, resumen, o para la gente que nos pueda estar viendo, ¿qué es un oratorio? Sí, los oratorios es una iniciativa que nace desde un grupo de religiosos de Valencia, ¿no? Para hacer rezar a los niños pequeños, ¿no? Para que no sea algo extraño para ellos, ¿no? Y nace y ya se está extendiendo por toda España. De hecho, aquí lo hay en distintos colegios de cesano, no solo en Santa Clara, ¿no? Y, bueno, no es ir a la capilla, ¿no? Es ir a encontrarnos con Jesús, que nos abra en la palabra de Dios. Yo creo que esa es la definición que podemos dar a los oratorios, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí, pues, funcionamos mucho por símbolos. Eso es muy importante, ¿no? Ahora vamos a comentar ese tema de los símbolos más detenidamente. ¿Quiénes participan ahora mismo en los oratorios de Ocaña, Fernando? Pues están los alumnos de infantil de cinco años, van los dos cursos y luego también los dos primeros de primaria. Mi pregunta, ¿esos son nada más? Esos son nada más los que más. La pregunta es, ¿por qué habéis escogido o se han escogido esos cursos y no primero de la ESO? Bueno, pues, por iniciarlo un poquito, lo que hablamos de la iniciación cristiana, que pretenden los oratorios, pues, igual, coger a los más pequeñitos y empezando desde ahí, pues, empezar a crecer la fe a ellos, que muchas veces a ellos, pues, a lo mejor el Evangelio lo leemos todos los días en clase, pero a lo mejor es a los treinta y no conseguimos que de verdad se empapen de verdad de la palabra. Y, sin embargo, en los oratorios sí que conseguimos que ellos mismos hablen de la palabra. Entonces, nosotros tenemos testimonios muy bonitos de ellos. ¿En qué momento del día o de la jornada, digamos, porque los oratorios se hacen en la jornada, podríamos decir, escolar? ¿En qué momento se hacen? Pues, al primer lado de la mañana. ¿Siempre? Sí. Siempre al primer lado, antes de comenzar, por tanto, la jornada. Ahora sí, vamos al tema de los símbolos. Daniel, me parece interesante, ¿no? Cómo la importancia, por qué son tan importantes en esta experiencia determinados símbolos, incluso diría yo, y corregidme si creéis, el espacio, cuidar el espacio donde se celebra el oratorio, que a lo mejor no tiene por qué ser una iglesia, pero sí que el lugar donde se hace se cuida mucho y se cuida con una serie de símbolos muy específicos. Bueno, yo creo que lo primero, ante todo, que los niños vean que eso es un lugar preparado para rezar, ¿no? O sea, no podemos seguir y decir, bueno, pues aquí, en cualquier lugar, ¿no? Tiene que estar preparado para ellos, que ellos vean que eso ya es un lugar sagrado, ¿no? Y luego el tema de los símbolos, pues sí que a la hora de formarnos, ¿no? En el tema de los oratorios vimos que es lo que nos dicen, ¿no? Que son muy importantes. ¿Por qué? Porque se cuidan mucho los símbolos, la presencia de Jesucristo y las representaciones de Jesucristo, ¿no? De hecho, a la hora de formarnos en ellos, ¿no? Vimos como se nos decía, ¿no? ¿Quiénes son presencia de Cristo? Sagrario, que tiene que estar en los oratorios, ¿no? Presencia de Cristo es la palabra, porque no es palabra muerta. Dios nos habla por allí y la presencia, si puede ser, es del sacerdote. Son presencia de Jesucristo, ¿no? Dios nos habla a través de ellos. Y luego también nos hacen hincapié en las representaciones de Jesucristo, ¿no? Que en este caso los oratorios son el icono de María con el niño, una representación de Cristo, donde uno puede ver a Cristo, la cruz y la vela, ¿no? Ese cirio pascual, bueno, ese cirio que encendemos porque es la palabra de hecho... La palabra de Cristo, Cristo resucitado. Claro, él representa a Cristo, que nos habla, por eso se pone el cirio al lado de la palabra, porque no se ilumina a través de su palabra, ¿no? Y luego todo eso dentro de la alfombra, ¿no? Que se dice a los chicos que es terreno sagrado. Lo respetan. Por eso no lo pueden pisar. En celebraciones especiales, sí. Ya iremos avanzando y en ciertas celebraciones especiales sí que se les invitará. Pero para que ellos vean que eso es un terreno en el cual nos encontramos con Dios. Fernando, Fernando, no sé, tú puedes añadir lo que quieras, ¿no? De esta simbología, ¿en qué medida, cómo hacéis vosotros también? No sé si buscáis también algún momento, digamos, aparte, o el mismo oratorio es lugar de enseñanza. No sé si necesitáis, digamos, otros momentos donde explicarles a los niños este tipo de cosas que comentaba Daniel. O se va haciendo en el mismo oratorio, ¿no? Hay muchas cosas que gracias a que estamos en un colegio de cesano, los niños ya lo saben. Por ejemplo, los primeros días les presentas a Jesús, les preguntas que dónde está Jesús, y ellos mismos te dicen muchas veces que está en el sagrario. Entonces, directamente ya saben la respuesta. Entonces, tú, vale, pero ¿dónde más está Jesús? Entonces, ellos van viendo que el entorno, pues lo que decíamos del cirio pascual, está también en la Biblia, está en la imagen con la Virgen María. Entonces, van reconociendo las presencias también de Jesús, que lo van viendo, y que sienten ahí, pues, que están con él, que están con él, y muchas veces, pues, ¿dónde miro cuando hablo a Jesús? Pues lo pueden ver en la cruz. Incluso, ¿dónde escucho a Jesús? Pues en la palabra. Entonces, es muy bonito muchas cosas que ya ellos, gracias a Dios, a que estamos en un colegio de cesano, pues saben la respuesta. Daniel, has dejado caer ahí en tu intervención anterior que ha habido por parte vuestra, por parte de, entiendo que de los sacerdotes, y no sé si de algún profesor, ahora nos contáis, como un aprendizaje de los oratorios, es decir, lo digo pensando en personas que nos puedan estar viendo, interesadas en hacer la iniciativa. Hay que, sí, de alguna manera aprender una dinámica, no es que tú te lo inventas y haces lo que a ti te apetece en el oratorio. De hecho, sí, está mucho... ¿Eso cómo fue? Cuéntanos eso de la... Pues eso, cuando el año pasado lo planteamos, al final de curso, como he dicho, que empezamos a ver cómo aprenderlo, y para ello nos invitaron a un curso de formación, que vinieron uno de estos religiosos a hablar sobre los oratorios al Colegio de Césano Virgen de la Caridad en Illesca, y al cual acudimos Fernando y un servidor. Y a partir de ahí fuimos viendo, cogimos los materiales, fuimos ya en el curso escoral a Illescas, a ver cómo lo hacían allí, incluso hablando con unos sacerdotes, con los vicarios allí, o los sacerdotes de Illescas, que ya lo llevan haciendo más tiempo, y así poco a poco fuimos aprendiendo. Y con los materiales fuimos aprendiendo, pero sobre todo la experiencia. Poco a poco nos vamos dando cuenta del gran valor que tienen los oratorios, porque realmente los niños descubren que pueden tener a Dios en su corazón y que Dios les habla por medio de su palabra. Y es muy bonito ver como ya poco a poco en los niños van surgiendo grandes respuestas. Cuando se les pregunta, o recuerdan lo que hemos dicho en oratorios anteriores, pero sí que se les ve que ya se van alimentando de la palabra de Dios. Has dicho también que normalmente, por lo menos en vuestro caso, se procura que el oratorio lo presida o lo dirija un sacerdote. Pero en el oratorio juegan un papel, entiendo también, por lo menos en los que yo he visto, está también el profesor o profesora. ¿Cuál es el papel? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué papel juega el profe? Pues introducirles también hacia dónde vamos, que van a tener un encuentro con Jesús. Entonces ya de camino les vas diciendo, pues bueno, ¿a quién vamos a ver hoy? A Jesús. Y te gritan, para entrar a ver a Jesús, primero hay que entrar en silencio y ver dónde está y hay que saludarle. Entonces vamos guiando un poco a los niños en esa entrada que tienen que hacer los alumnos sin pisar la alfombra, como hemos dicho anteriormente, se van sentando y ellos mismos ya se llevan, es bonito como dice Daniel, se van sentando, se van recogiendo ellos mismos y cierran los ojos a veces y dices tú, mira, sí que se les ve que están con ganas de empaparse de Jesús. Y es muy bonito igual. Ahí hay una pedagogía, estamos viendo ahora algunas imágenes, justo de esto que tú comentas, Fernando. Ahí hay una pedagogía interesante de cómo el profesor ayuda a los niños a introducirse, podríamos decir, en este ambiente de silencio, de oración que es necesario crear y ayudarles también a ellos a distinguir y a generar ese ambiente con nuestra forma de estar, que no es como cuando estamos en el patio jugando. De hecho, en esa misma pedagogía de los oratorios, cuando se les enseña a los niños que tengan una postura de oración y ya cuando uno se lo aprende, pues ya los niños saben que en ese momento, silencio, porque Dios les va a hablar al corazón. O sea que los niños ya con esa simbología, con esos gestos, pues ya van tomando conciencia de Jesucristo y que Dios está presente en medio de ellos. Una de las cosas que a mí me parecen interesantes de los oratorios es lo que pueden tener de aprendizaje o de introducción a la vida de oración de los niños. A la vida de oración entendida como yo creo que además debemos entenderla todos también los adultos que nos lo tendríamos que aplicar. Oración como hablar con Dios, distinguiendo orar de rezar, si queréis, como un repetir oraciones que me he aprendido de memoria. Una de las cosas bonitas es esta, este hablar con Dios, que yo creo que se les intenta enseñar a los niños a la luz de la palabra de Dios y luego se les invita a hacer una oración también de alguna manera y que puede ser una petición, que puede ser una acción de gracias. Antes de comentarlo vamos ahora sí a poder ver unas imágenes que tenemos donde los niños hacen un poquito esto. por mi primo por mi prima por todos por la gente que está mala por mi bisabuela por los pobres por los que están en guerra por mis abuelos por Jesús por mi abuelo por la paz para que seamos buenos que los niños no se porten mal y querer mucho a Dios que los niños no griten que las niñas no griten que Jesús esté en mi corazón que la abuela de mi padre se ponga muy bien bueno pues no sé es simpático la verdad sobre todo vivido allí en persona más que incluso aquí pero yo creo que lo interesante de esto es verlo en este contexto del que hablábamos antes los niños orando haciendo una petición aunque pueda ser muy muy sencillo ya como estas que hemos visto por mi abuela por mi primo por mis papás pero lo están haciendo sin ningún papel delante yo me acordaba Daniel no sé tú que estás también en parroquia viendo estas imágenes allí in situ pues de muchos de nuestros niños por ejemplo en la catequesis los niños que tenemos habitualmente en catequesis y solemos tener las eucaristías que hacemos con niños los domingos que en la mayoría de los sitios las tenemos creo que no conseguiríamos en la mayoría de los casos que nuestros niños esos los que vienen a la eucaristía dominical hiciesen una petición sin papel conseguimos que la hagan con el típico papelito que le damos y demás pero algo así espontáneo natural no sin embargo aquí se da y a lo mejor es por este clima que estábamos comentando antes eso es se da el clima se propicia el clima sentido perfecto para que los niños puedan saber que rezar no es repetir palabras no es pues eso no es una acción mental sino que rezar es hablar con Dios y al final ellos lo quieren o sea ellos sienten que Jesús está en su corazón y quieren hablar con él de ahí pues eso la espontaneidad de un niño y cuando se crean los oratorios este grupo religioso lo crean primero para los niños porque los que son como ellos del reino de los cielos y ahí es donde empieza en la espontaneidad de un niño que quiere acercarse a Jesucristo y eso se ve en cada oratorio y eso es un mensaje que a mí me gustaría o algo que me gustaría que vosotros también pues fueseis como como testigos aquí para mucha gente que nos pueda estar viendo para que se anime porque puede haber gente estoy pensando también en parroquias no solo en coles sino catequistas gente de parroquias que nos puedan estar viendo y que piensen que que por ejemplo este tipo de niños tan pequeños que hemos visto hay un caso los primeros que hemos visto son los más pequeñitos que son de no me acuerdo son de infantil de infantil de cinco años y hay gente que puede decir Fernando es que es imposible con este tipo de niños no merece la pena hacer nada pues no es verdad si se puede hacer una iniciación esta es vuestra experiencia se puede a su nivel pero se puede hacer una experiencia eso es poquito a poco y a base de bueno de poner mucho hincapié en ello y mucha ilusión y muchas ganas porque luego hemos visto las imágenes que son muy tiernos y al final lo que dicen todos sale del corazón me acuerdo la anécdota de uno de los niños que decía por los que no saben leer por los que no saben leer o bueno como decía la niña por la paz o por los que pegan que muchas veces pegan sin querer son niños al final juegan les encanta jugar y cuando a veces cuando juegan pues pegan sin querer pero es bonito ver de ellos que salga eso y muchas veces pues desde las parroquias como decía Antonio o incluso desde casa hay más familias al final del día vamos a hacer un oratorio ¿quieres pedir por algo? ¿quieres decir algo en concreto? y muchas veces los niños pues en ese momento sueltan algo les afogan algo que necesitan decir y que muchas veces pues a lo mejor los papás no dedicamos tanto tiempo como aquí en los oratorios claro a eso iba yo ahora que es el quid de la cuestión quería preguntarte Daniel en tu si quieres doble faceta como miembro de este equipo de responsables de 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 la pastoral en el cole pero luego también hemos el vicario de la parroquia ¿no? me gustaría que hablásemos un poquito de la importancia que tiene el que haya una continuidad en la vida de estos niños entre los distintos ámbitos en los que viven ¿no? un poco esto que estaba apuntando Fernando cole parroquia casa y claro a lo mejor eso es a veces muy difícil de conseguir ¿no? por desgracia ¿no? sí nosotros incluso cuando hablamos de los oratorios o les explicamos el versículo de la palabra que corresponde ¿no? pues al final lo que necesitamos a los niños es que lo vivan en casa ¿no? incluso alguna vez yo le he dicho a los muchachos pero coger a vuestros padres y que recen con vosotros por la noche ¿no? si habéis visto eso hacerlo con vuestros padres ¿no? y yo he visto casos en que los niños ha cogido a los padres vamos a rezar papá y mamá y han rezado porque si la familia no lo hace por mucho que pongas un colegio diocesano una parroquia la familia es la base de todo de la educación de los niños iba a preguntaros si os han llegado ecos de los papás o sea ¿qué les parece a los papás este tipo de iniciativas? a los papás que tenéis en este momento en el cole ¿no? que me imagino que saben que los niños hacen oratorios y sí claro hay un tipo de pastoral en el cual también dedicamos a los padres también a un café con padres que hacemos y en el cual les explicamos los proyectos que tenemos a nivel pastoral del colegio y pastoral diocesano entonces a ellos les gusta claro a muchos de ellos les gusta que los niños pues eso que aprendan a rezar y lo que decimos que muchas veces también lo sirve incluso a los adultos que muchas veces pues eso bajarnos ahí donde llega el corazón de los niños y saber decir hablar directamente a Jesús como hacen ellos con ese don que tienen de esa ternura tan pequeños que son eso por un lado yo creo que la familia estamos de acuerdo en que es la fundamental la clave ¿no? porque es donde se aprende todo y luego la parroquia ¿no? también me imagino que claro en el caso del cole el tema está en que no todos los niños forman parte por ejemplo en tu caso de la parroquia de Ocaña ¿no? pero vosotros me imagino que en la parroquia de Ocaña también buscáis una cierta conexión sí claro es decir de hecho el colegio forma parte de la pastoral de la parroquia y no es un ente aislado ¿no? que está fuera del pueblo sino que está dentro del pueblo y es una herramienta muy buena para la parroquia gracias a Dios ¿no? que tenemos ahí y que tenemos que aprovechar ¿no? sobre todo para que se dé esa conexión entre familia parroquia y colegio ¿no? sería tremendo ¿no? porque en realidad pues tenemos ahí ahora mismo cerca de 900 alumnos ¿no? los cuales a lo mejor son 600 de Ocaña 600 niños pues habrá que estar con ellos ¿no? y que la parroquia vean en la parroquia la iglesia que les acoge ¿no? porque en el colegio están 6 horas y luego les queda todo el resto del día ¿no? claro pues que la parroquia las acoge pues también con distintas actividades ¿no? que no se queden solos ¿no? sobre todo esa coherencia que tenemos que mantener entre colegio parroquia familia ¿no? jugar todos en una para que todos nos encontremos con Jesucristo bueno pues se nos ha acabado el tiempo ya así que yo quería antes de despedirnos pues felicitaros felicitaros por la iniciativa porque creo que es una fantástica iniciativa la que estáis consiguiendo que creo que está teniendo ya pequeñitos frutos incluso ¿no? y vosotros sois los primeros testigos de ello así que yo Daniel Fernando enhorabuena por esta iniciativa que son las oratorias y a ustedes amigos pues nada que nos animemos todos ¿no? porque se puede hacer es el testimonio que hoy hemos visto y que nos han traído desde Ocaña ya lo digo ya lo ven la semana que viene si quieren aquí en el pan de la palabra volvemos a tener una cita les espero ¡Gracias!